las imágenes que están viendo amigos de sin mentiras gente que se ha agolpado a las entidades financieras van dos caídos dos bancos caídos fair republic y silicon valley valley bank este último era el número 15 de los más grandes del país de las hamburguesas tenía más de 210 mil millones en activo cayó que es lo que está haciendo la gente ir en masa a tratar en un fin de semana que están cerrados los bancos a tratar de retirar ahorita mismo 100% su dinero está bloqueado prácticamente perdido lo asegura el estado hasta 250 mil bancos dirigidos a la tecnológica y dirigido a las criptomonedas el silicon valley bank y el fair republic dirigido prácticamente a gente de plata gente adinerada gente que tiene 10 15 millones lo va a perder todo prácticamente hay que ir revisando todo esto ahora que hay detrás de toda esta cuestión porque ahorita mismo se están empujando a decir que no va a pasar nada que no va a haber contagio que la cosa está bien lo mismo decían con limán brothers este banco es más es silicon valley tenía tenía calificación triple a con lo cual era un banco súper seguro para que ustedes vean lo que son de mentirosos en el sistema financiero y además este 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 banco los ceos es decir los directores sacaron su plática vendieron las acciones el 28 de febrero lo sabía y por 15 días después el colapso fíjense que ha sido tal que por lo menos 5 o 7 cripto monedas que la llaman la la stable coin han perdido su paridad con el dólar han caído una de ellas usbc que cayó 0 92 estaba cotizando no sé ahorita si ha recuperado algo de valor lo cierto el caso es que la incertidumbre ha crecido cayeron las bolsas y para este lunes cuando se abra nuevamente el mercado financiero amigos vamos a ver la implosión vamos a ver qué tal es este contagio yo no me fío porque bueno porque nos han tenido con como un sistema piramidal toda la vida bueno o al menos desde que se quitó el britón woods de la paridad con el oro en lo que entró el papelito verde en este mundo a partir de los 70 adiós adiós luz que te pagaste estamos en un colchón que no vale nada puro papelito que no vale nada con una impresora que está bum 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 allí con el abuelo de tal manera que ahora se está hablando de otros bancos importantes entre ellos crédito y amigos y qué bueno vamos a ver qué tan fuerte está el sistema financiero mundial pero ante estos nubarrones que estamos viendo de inflación de guerra de recesión no es descabellado pensar que esto caiga como un castillo de naipes en las próximas semanas lo dejamos hasta aquí muchas gracias ser hasta